Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa legislando para vos les saluda Julieta Róliga y se encuentra con nosotros el diputado José Antonio Cepeda Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional Muchas gracias diputado por estar con nosotros Gracias por invitarme y conversar contigo Vamos a estar abordando el día de hoy el tema de la ley del digesto jurídico de la materia soberanía y seguridad alimentaria y nutricional Diputado, empecemos explicándole a nuestros amigos y amigas televidentes ¿A qué se refiere esta materia básica de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional? Obviamente cuando Nicaragua se enfrenta a retos y en el año 2007 el Frente Sandinista regresa al gobierno Comenzamos el debate alrededor de que como país, como nación, cuál es nuestro primer objetivo Y obviamente el primer objetivo es erradicar la pobreza y la extrema pobreza que obviamente se ha acumulado por años Entonces, uno de los puntos que te lleva a realmente como país tomar decisiones adecuadas Es si sos o no autosuficiente en tu producción alimenticia Y en este sentido, nosotros en la historia, valorando ese proceso histórico Nos damos cuenta que Nicaragua ha dependido mucho del sector agropecuario Y por lo tanto era necesario y era importante fortalecer todo el trabajo alrededor de la tecnificación El financiamiento y obviamente el desarrollo de la producción agrícola en Nicaragua Y ahí es donde consideramos oportuno que Nicaragua debe tener como decisión propia Producir lo que consume en términos de alimentación Y eso es lo que llamamos soberanía O sea, ser autosuficiente en la producción de alimentos Ser autosuficiente para evitar estar dependiendo de los vaivenes que te produce el mercado internacional Sino que obviamente, si nosotros tenemos normalmente, como decimos, nuestro gallo pinto asegurado Con nuestra tortilla y nuestra cuajadita, obviamente ya tener una decisión soberana De poder decidir sobre otras políticas que son importantes y que son fundamentales para lograr totalmente La autodeterminación y la independencia económica y política y obviamente social Eso te lleva pues a la soberanía Entonces cuando nuestra gente se pregunta, pues ¿qué cosa es soberanía alimentaria? Es eso, producir de manera autosuficiente la producción que vas a consumir Entonces cuando vamos a valorar, producimos el arroz, producimos los frijoles, producimos el maíz, producimos la leche Entonces, sector agropecuario en función de los alimentos que desarrollamos para la alimentación de la familia A partir del 2007, ya con entrada del gobierno del comandante Daniel Ortega ¿Cuáles han sido esas acciones o esos programas en específicos que a nosotros, podemos nosotros decir o explicar Que han venido a contribuir a esa soberanía alimentaria? Bueno, hay una característica del gobierno del comandante Daniel Ortega Que son políticas integrales, o sea, no específicamente van solamente para un sector Entonces cuando uno valora la integralidad de las políticas de gobierno Te das cuenta de varios elementos En primer lugar, obviamente en el 2007 cuando asume el gobierno el comandante Daniel Se encuentra con un factor que era totalmente negativo para este país Que era el razonamiento energético Y eso obviamente te inmoviliza La industria te inmoviliza, la movilidad Todo lo que obviamente se genera con energía Entonces la primera decisión era cómo lograr reducir Esa situación de razonamiento energético que teníamos hasta por 12 horas en este país Entonces la primera decisión es esa Generar nuevamente la energía que moviera toda la industria Y todo el mecanismo productivo de este país Y eso es lo que nos ha llevado hoy a alcanzar Según la última cifra el 96% De instalaciones Que nos permiten obviamente En el campo tener la energía necesaria para producir Luego Bueno, puedes producir energía Tener la industria Pero cómo haces para movilizar Todo lo que es la producción Entonces requerir de la infraestructura de carretera Entonces se comenzó el programa De invertir obviamente En mejoramiento de las carreteras Y hacer que la movilidad Entre los municipios Entre los departamentos Se agilizara Entonces segundo elemento O sea, tener la energía Tener la infraestructura de carreteras Para movilizar todo lo que es la parte De producción Luego La necesidad entonces De mejorar la tecnificación Y mejorar la producción Y eso nos llevó a formar A través de la educación Los diferentes programas educativos Que permitieran Fortalecer la vida en el campo Entonces en este sentido La secundaria La secundaria a distancia La educación técnica La de las escuelas de campo Y articulados Con una política de instituciones O sea, interinstitucional No particularmente Sino como Todas las instituciones Que tienen que ver Con el desarrollo del campo Articulada en un esfuerzo común Entonces ahí tenés Las tres grandes acciones La energía para movilizar La carretera para Perdón La energía para producir La carretera para Movilizar la producción Y obviamente La capacitación A través de la educación A través de la salud Que nos permitiera Obviamente Tener mejores condiciones Entonces Es una política Hacia el campo Dirigida hacia el campo Al sector de la costa caribe Se hacen grandes inversiones De carretera Inclusive en algunos lugares Dado la situación Es compleja Para llevar la energía Pues se crean Los paneles solares Vas creando otra Cambias la matriz energética Para tener Más independencia Más independencia Perdón Del petróleo Y obviamente Los vaivenes De los precios internacionales Entonces Todo eso Es lo que nos ha permitido Hoy Tener La producción Al alcance De De la población Porque el campo Es el que te produce El alimento O sea La ciudad Te lo consume Pero obviamente Necesitamos las condiciones De poder trasladar Esa producción Entonces Esa política integral Es la que te ha llevado Hoy A tener esa soberanía alimentaria Y a esto también Le podemos sumar El apoyo De algunos países Hermanos Para el proceso De la tecnificación Para garantizar Toda la productividad O todo el mejoramiento Del sector Productivo Pues de nuestro país Efectivamente Decimos Con tu esfuerzo Vos puedes caminar Pero si quieres andar Más rápido Requerirle El apoyo De la experiencia Que tienen otros países Que han avanzado Por ejemplo En el caso ahorita De la producción del arroz Tenemos la misión Técnica de Taiwán Que nos está apoyando A producir Mejores condiciones Y en menos En menos áreas Productivas Producir más Eso se requiere Tecnificación Se requiere asesoramiento Se requiere obviamente De tener y compartir Esas experiencias O de Corea Porque nos ha estado Apoyando mucho En la formación técnica En el esfuerzo Que se hacemos Para mejorar La vida en el campo A través de Dar mejores condiciones Tecnológicas Para hacer ese alcance O Japón Que nos apoya Con la carretera Con los puentes O sea Pero además de eso Los organismos internacionales Que han Confía Y han creído En este plan Integral De desarrollo humano Que tiene el gobierno Y han dado El financiamiento Necesario Para seguir avanzando En la construcción De hospitales En la construcción De escuelas En la construcción De carreteras Obviamente Dando las condiciones Favorables Para que nosotros Accedamos a ese financiamiento Y podamos Obviamente Desarrollar La estructura Necesaria Para alcanzar Esa independencia Inclusive Organismos Como la FAO Que es especialista En la parte De la alimentación O el programa Del PMA Han estado Apoyando Estos programas Han estado Apoyando Estos esfuerzos No solamente Aportando En términos Materiales Alimentos Sino también Asesorando Y dando Recomendaciones Y sugerencias De cómo Seguimos Mejorando Este esfuerzo Creo que Nicaragua Hoy Ilumirá Hoy La producción Agropecuaria Es una producción Que obviamente Además de Depender Del buen invierno O del mal invierno También vamos Tecnificándonos Para poder tener Las oportunidades De producir Digamos No solamente En la época De invierno Sino utilizar Otros instrumentos Técnicos Como por ejemplo La producción Por riego Que nos permita Obviamente Estar utilizando Dos y tres cosechas En el año Ok Vamos a hacer Una breve pausa Y cuando regresemos Queremos hablar Sobre Lo que se ha venido Haciendo En el sector Educativo Para promover Lo que es La cultura Alimentaria Amigos televidentes Ya volvemos Para continuar Con más De Legislando Para vos De Legislando De Legislando De Legislando Gracias por ver el video. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos de la familia. Artículo 70 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano de la Nación. La familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano de la Nación. Agua, única, original. Gracias por continuar con nosotros en Legislando para Voz y siempre nos acompaña el diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, con quien estamos hablando sobre la importancia de la ley del digesto jurídico de la materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y las acciones que realiza el gobierno de forma integral para el cumplimiento de todo este tema que nosotros hemos venido desarrollando. Y antes de enviar a pausa, diputado, le decía de que en esta parte del programa vamos a hablar sobre las acciones que está haciendo en el sector educativo para promover lo que es la cultura alimentaria. ¿Cómo se hace? Bueno, siempre son retos que se tienen, no solo desde la escuela, cómo cambiamos la cultura alimenticia en la sociedad, cómo cambiamos el concepto de apetito a tener hambre o del concepto de comer cualquier cosa, alimentarse bien. son procesos que obviamente se fundamentan en la educación, en la formación, en la responsabilidad que debemos tener cada uno con nuestra propia alimentación. Entonces, desde la escuela hacemos el esfuerzo de ir cambiando en esos niños y niñas los hábitos de alimentación. Obviamente tenemos el contrarrestar muchas veces desde la forma en que la familia lo alimenta, desde la forma en que los medios de comunicación promueven determinadas cantidades de alimento, o de la sociedad misma en esos conjuntos, ¿no? Pero la escuela como tal hace los esfuerzos que nos corresponden. Por eso se ha desarrollado lo que llamamos el programa integral de nutrición escolar, que le llamamos PINESCOLAR, que se relaciona con uno de sus componentes como que fuera nada más el único, que es con la merienda escolar. O sea, la merienda escolar es uno de los componentes de este programa integral. Lo otro tiene que ver con la formación, la práctica de las escuelas y construir lo que llamamos los huertos escolares. O sea, irle dándole al niño, a la niña, al joven, el esfuerzo que se puede hacer de utilizar cada uno de los campos que tenemos para producir alimentos. Y el otro elemento fundamental del programa tiene que ver con la nutrición. O sea, la cultura, el esfuerzo que podemos hacer nosotros, qué tipo de alimentos tenemos que consumir para obtener una vida sana y poder estar, obviamente, con una nutrición en mejores condiciones. Y eso tiene el componente que tenemos que ver con los kioscos escolares. O sea, cómo hacemos para que el kiosco escolar no se mire como un negocio, que hay que vender lo que, sino como el kiosco escolar como un complemento a ese hábito alimenticio, ¿verdad? Entonces, ahí hay una práctica con los dueños de los cafetines, de los kioscos, para que ellos puedan promover también productos más sanos. Pero a veces te dicen mismo, mira, me dicen, está bien, lo demanda más el ranchista, que lees esto, lo otro. Pero aún cuando hacemos esfuerzos te dicen, bueno, pues es que tengo competencia de leal, porque a la orilla de la malla, a la orilla de los muros, está la gente que viene de afuera a vender. Entonces, le decimos que hay que promover el consumo, por ejemplo, de las frutas, frutas por temporada. Nosotros tenemos una variedad de alimentos nutritivos en la costa caribe, en la zona central, en la zona del Pacífico, que podemos promoverlo. O sea, pero obviamente la competencia a veces, como digo, de la familia, bueno, que es más fácil comprar un refresco industrial, ¿verdad? Una gaseosa, que es más rápido que a lo mejor a ponerse a hacer un tisto, a hacerse un pinolillo. O sea, ¿cómo hacemos entonces para que los nicaragüenses podamos, además, como te decía anteriormente, la soberanía alimentaria, es consumir los productos que nosotros tenemos a nuestro alcance y que obviamente son muy nutritivos. Pero bueno, se nos ha metido la campaña fuerte de la comida chatarra. Esa es una lucha permanente, ¿verdad? Que hacemos nosotros desde la escuela de crear nuevos hábitos, pero obviamente, como te digo, hay todo un proceso en la sociedad de esas comidas externas. Y muchas veces, inconscientemente, nosotros las promovemos. Y una de las grandes responsabilidades que particularmente tienen los educadores es que en esa formación en valores y en esa formación en práctica alimenticia, de sanas y nutritivas, da mi ejemplo. Y muchas veces yo puedo estar diciéndole al niño, mira, hay que tomarse un jugo, hay que tomar... Y me voy tranquilamente y me ven tomándome una gaseosa. Entonces, bueno, ¿dónde quedó? Si el maestro que me dice a mí que consuma un jugo natural, él está tomándose una gaseosa. O sea, todos esos factores interactúan en la escuela, en el aula. Y desde esa perspectiva es que nosotros estamos en esa formación desde las escuelas normales, cuando formamos al maestro y a la maestra, para poder incluir en el pensum, que no es necesariamente académico, sino en el pensum de la práctica, esos valores nutritivos, esos valores alimenticios, que nos permitan efectivamente cambiar esa cultura de alimento y evitar... O sea, es difícil eliminar, pues, es difícil prohibir, es difícil, ¿verdad?, decir por decreto tal cosa. No, pero ir promoviendo la cultura de que pueda discernir entre un buen alimento y un alimento chatarra, pues, eso tenemos que trabajarlo, que estemos conscientes que muchas enfermedades comienzan por la mala alimentación que tenemos, ¿verdad? Algo, usted mencionaba la parte de los huertos escolares, que a mí me parece una práctica muy buena, muy excelente, porque además cuando ya se ven los resultados del cuido, uno, porque es un... es como usted dice, son ejes transversales, son aspectos muy integrales, porque además de hacer ese huerto escolar, es cuido con el medio ambiente, el contacto directo con la madre naturaleza, y además de ello, cuando ya vemos las cosechas de ese huerto, que se usan, ¿no?, para las meriendas escolares de los niños y niñas en los centros de estudio. Muchas veces no es tanto la cantidad que producís, porque a lo mejor produciste 20, 30 pepinos y tenés 300 estudiantes, pero ya le vas creando una cultura a ese niño, a esa niña, a ese joven, de que en su casa lo puede hacer, que puede utilizar el espacio que tiene para producir un alimento sano, para aprovechar esa tierra que está ahí, que le puede servir para producir ya sea un tomate, pepino, puede ser remolacha, puede ser todo lo que nosotros consumimos o que dejamos de consumir muchas veces porque no lo conocemos, porque ese es otro tema. Entonces, ya muchas veces el niño te dice, no me gusta, pero si no, ni lo ha probado, ¿cómo no te gusta un tomate?, ¿cómo no te gusta una zanahoria?, ¿cómo no te va a gustar?, porque no hemos creado esa cultura, no hemos creado ese hábito alimenticio de darnos cuenta que eso es más nutritivo que a lo mejor tomarse un producto químico. Que es más sabroso a lo mejor comerse una tortilla, si es en hecha, que comprarse una chava producida industrialmente. Entonces, todos esos son hábitos que te permiten que esa futura persona adulta pueda tomar sus consideraciones y con los niños y niñas evitarnos, ¿verdad?, desde pequeñitos, desde tiernos, ir dándoles ya el sustituto del alimento natural, por ejemplo, y por eso se recomienda la leche materna, se recomienda a las madres alimentar a sus hijos a través de darles el pecho, ¿verdad?, de la leche materna. Y obviamente, pero tenés en los medios la campaña de la leche sustituto, de la leche materna. Entonces, a veces, por la dinámica, por la violencia de que vive la sociedad, de arriba para abajo, que quiere ir para acá, que voy para allá, a veces la madre dice, bueno, le dejo la pacha antes que estar perdiéndome el tiempo, porque así se considera. Entonces, ese hábito... Más rápido y seguro. Exactamente. Entonces, ¿cómo cambia? Entonces, que la misma institución pública o privada le dé el espacio a la madre para que le dé el desmamantar a sus hijos. ¿Verdad? A veces, lo veo mucho, pues, en el caso de las magistras y muchas compañeras, dicen, pero solo me dan... Dice, niño, me queda tres meses, me queda muy chiquitito todavía, y tengo que estar pensando cómo después de los tres meses darle la leche de sustituto. No. Cómo hacemos más bien los sindicatos, las instituciones, que eso es una inversión a largo plazo, pero que es importante que ese niño, pues, tenga los primeros meses una alimentación sana a partir del pecho de la madre. Entonces, son conciencias que tenés que desarrollar, inclusive en la persona dueño de una fábrica, dueño de una empresa, o dirigiendo a una institución pública. Y eso es importante, ese espacio para la mujer, para el padre, también que se pueda ser responsable de la alimentación, y, obviamente, que en esos primeros años, que es donde estás formando, tenga una buena alimentación para que desarrolle todo su intelecto y desarrolle todas sus capacidades para tener una mejor respuesta a los retos de la educación o la formación en el futuro. A pesar de las legislaciones existentes que nos garantizan a nosotros una buena seguridad alimentaria, ya nos ha explicado usted de qué manera también el gobierno garantiza lo que es la soberanía. Nosotros, siempre me encanta hacer la parte de la pregunta de la responsabilidad entre la comunidad, la familia. ¿Cómo hacemos, cómo podemos hacer esos trabajos en conjunto para nosotros tener esa armonía con las legislaciones existentes? Bueno, hay un elemento importante, siempre lo explico, pues aquí cada poder del Estado tiene sus funciones, ¿verdad? Y, obviamente, cada institución de gobierno o del Estado nicaragüense también tiene funciones y responsabilidades. A la Asamblea Nacional le corresponde legislar, legislar para darle el marco legal y el instrumento que le permita a la población o a las instituciones determinar esa política que la propone el Ejecutivo a través de una ley que la Asamblea lo aprueba, que la Corte Suprema valora si se aplica o no se aplica correctamente, pero que al final de cuentas, ¿verdad?, la ley puede estar ahí, pero si no hay un trabajo educativo, no hay un trabajo de formación, no hay un trabajo de orientación hacia la comunidad de que esa ley lo que es un marco no resuelve el problema. El problema lo resolvemos nosotros cuando asumimos lo que nos plantea la ley. Y si bien es cierto, hoy tenemos un digesto que establece, recopila, orienta, determina qué son el marco legal para poder salir adelante, si no se aplica, si no se asume como un derecho que tiene la población de darse cuenta que hay una legislación que permite establecer las normas y las reglas para poder producir sanamente en este país, la ley está así. Entonces, es de una responsabilidad social. O sea, a nosotros nos corresponde crear esa ley, divulgar esa ley, explicar esa ley, y este es importante el canal parlamentario. Mucha gente puede decir que ahí no presentan buenas películas, que ahí no presentan una buena novela. No, pero te están presentando la vida real. O sea, estamos llegando que se está legislando, como dice el programa, legislando para vos. O sea, que la legislación no es para el diputado, la legislación no es para el presidente de la asamblea, la legislación no es para las personas que trabajan en la asamblea. La legislación que se hace es para cada una de las personas y que la ciudadanía se sienta con esos derechos, pero al mismo tiempo con esos deberes que establece la ley. Porque muchas veces recorrimos mi derecho, que dice la ley, pero también la ley te establece deberes. Y un deber como ser humano, como persona, es, sí, la ley me establece un derecho, pero yo tengo el deber de hacer ejercer ese derecho. Así, nosotros podemos decir, en la ley no queremos establecer los procedimientos para una alimentación sana, pero al final de cuentas ¿quién pone en práctica si mi alimento o no sanamente? Yo puedo dar la explicación, puedo dar el marco legal, pero la persona tiene que tomar también su decisión. Entonces, en este sentido, como te digo, el compromiso de la familia, es decir, bueno, en la escuela me le dan la merienda escolar a mi muchacho, pues, pero ¿qué complemento yo? Pero además de eso, ¿cómo en mi casa yo logro, verdad, tener una alimentación que complemente a esa merienda escolar? Ese es el esfuerzo que hacemos de manera integral. La salud, bueno, si nosotros nos alimentamos bien, iremos, acudiremos con menos frecuencia al centro de salud o al hospital. Muchas veces, si nosotros con los hábitos alimenticios logramos que tenemos al alcance, pues, en vez de tomarse una gaseosa, una limonada, estás tomando vitamina C, y eso permite que tal vez te agripes menos y eso significa que vayas menos al centro de salud. Entonces, todo eso es una cadena que nos permite a nosotros de prevenir, recordemos que una de las prácticas de nuestro gobierno ha sido prevenir, anticiparnos a los hechos. Entonces, la prevención también juega un papel importante la alimentación porque un niño alimentado, un niño nutrido, pues, obviamente, con nutrición alta va a enfrentar en mejores condiciones cualquier tipo de enfermedad. Si prevenimos eliminar la basura, estamos previniendo de que haya más zancudos o que haya más mosca y eso significa que los alimentos estén bien cuidados. Pero además de eso, si tenemos eso y nos descuidamos y no tapamos los alimentos, a la hora de elaborarlos, los tenemos al descubierto, al acceso de los microbios, obviamente, si no nos lavamos las manos adecuadamente para la hora de consumir los alimentos o a la hora de producirlos o a la hora de cocinarlos, obviamente, tengo más riesgo de tener alguna enfermedad. Entonces, todos son hábitos, no solamente en alimentarse, sino en las condiciones en que te vas a alimentar. Entonces, enseñar a los niños y a niñas, a lavarse, no solo a los niños, a los adultos también, a lavarnos las manos previamente antes de consumir alimentos, estás previniendo cualquier tipo de enfermedades. Esa es la forma integral que tenemos que ver, ¿verdad? Porque a veces manipulamos los alimentos y así le decimos en los kioscos escolares, le decimos pónganse un gorrito ahí para proteger porque ya las medidas se han quedado. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Realmente, me encanta siempre cuando uno explica todas las legislaciones que han venido aprobando acá en la Asamblea Nacional, que no precisamente son legislaciones o son normativas recientes, sino que son, porque tengo entendido que lo que es la ley del gesto jurídico en materia de seguridad alimentaria en el 2012 fue aprobada, pero es importante siempre... Pero claro, se está actualizando. Recordemos que el digesto no es una recopilación de leyes, sino lo que determina obviamente lo que está o no hay en vigencia y se va actualizando en la medida que nuevas leyes o leyes que vienen a reformar a las anteriores se van incorporando y se van integrando. Lo importante es darnos cuenta de que la parte técnica no es tan complicada cuando no lo hacemos tan sencillo para que la gente nos pueda explicar. Simplemente en este país si nosotros no cambiamos nuestros hábitos alimenticios seguiremos acumulando enfermedades. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de salud seguiremos acumulando enfermedades. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente seguiremos destruyendo y sentiremos más calor o más inundaciones. Si no destruimos la basura adecuadamente vamos a ir acumulando y las inundaciones que se nos va a dar producen la acumulación de esa basura en los lugares que corre el agua. Entonces no hay desastre natural si nosotros tomamos las medidas adecuadas sabiendo que se puede presentar un hecho pero ya tomamos las medidas preventivas para evitarnos el desastre. Eso es lo que hace nuestro gobierno o sea prevenir alertar tomar en consideración las necesidades que hay en la población para erradicar la pobreza pero obviamente requerimos la participación y la integración de las personas en su propia responsabilidad es de cuidarse a sí mismo. Por eso decimos no entendemos por qué mucha gente quiere destruir lo que hemos construido pero ahí vamos vamos avanzando con firmeza con certeza de que la población está consciente de que si tenemos nuestro gallo pinto asegurado podemos salir adelante y eso es la economía del gallo pinto que nos dicen efectivamente pero eso es lo que consume la gente y eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente. Y es lo que debemos de cuidar lo que debemos de cuidar totalmente muchísimas gracias diputado realmente por habernos acompañado en esta edición de Legislando para Voz Amigos Televidentes estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!